Y conquistando corazones de maracondichera Llegan los auténticos del amor Para ti mi amor Me golpearon, me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Dos horas en la madrugada Cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que ya he corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero ahí lo malo No fue correspondido Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentre en estos tiempos De un peligro de extinción De estos quedan serenadas Pero con su propia voz Te perdiste Y un 14 de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva en año nuevo Te perdiste Te perdiste Y si me lo hubieras pedido Y te juro que ya lo hubieras pedido Y te juro que ya he corrido hasta el fin del mundo Y te juro que ya lo hubieras pedido Para darte mi mano Pero ahí lo malo No fue correspondido Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentre en estos tiempos Que se encuentre en estos tiempos En peligro de extinción De estos quedan serenadas Pero con su propia voz Te perdiste De un 14 de febrero Que comience el mes de enero Y se renueva en año nuevo Te perdiste De lo que no encontras En ningún otro lugar Te perdiste De lo que no encontras En ningún otro lugar Auténticos Del amor Del amor Del amor Eso Y eso es Libre Libre por naturaleza Mi amor Que me gasto mi plata En la barranca Es verdad Que prefiero besar Distintos labios Lo más porque me gusta Eso también es verdad En tus brazos Me sentía Muerto en vida Que maldita desventura Hasta que pude escapar Que prefiero no hablar De nuestra historia Es verdad Imagina que nadie Reconoce lo falsa Que te has muerto Eso también es verdad Tú platicas Que vivo Agonizando Porque te extraño Mucho Y ahora sí Eso sí que no es verdad Ahora soy libre Libre por naturaleza Tú siempre se restate Por el mundo Y yo siempre de pie Por mi nobleza Ahora soy libre De toda tu maldad Y tu miseria Que lástima tan bella Y no madura No sabes valorar Las cosas buenas Y un saludo Para Inés Bordones En el pueblito De los tapos Vamos arriba Y dice Que prefiero No hablar De nuestra historia Es verdad Imagina Que nadie Reconoce Lo falsa Que te has muerto Eso también es verdad Tú platicas Que vivo Agonizando Porque te extraño Mucho Y ahora sí Eso sí que no es Verdad Y ahora Soy libre Libre por naturaleza Tú siempre se restate Por el mundo Y yo siempre de pie Por mi nobleza Ahora soy libre De toda tu maldad Y tu miseria Que lástima tan bella Y no madura No sabes valorar Las cosas buenas Y seguimos avanzando A pasos agigantados Y como suena Esa cuncura ¡Echale, compadito! Ahora soy libre Libre por naturaleza Tú siempre se restate Por el mundo Y yo siempre de pie Por mi nobleza Ahora soy libre De toda tu maldad Y tu miseria Que lástima tan bella Y no madura No sabes valorar Las cosas buenas Y nos vamos bailando Y gozando Y nos vamos todas Por las palmas Arriba ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ey! ¡Y se acaba la cumbia! Y románticamente De corazón De corazón a corazón Seguimos avanzando Los auténticos del amor Porque somos Los chicos amados ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso! Aquí me vienes Dibujando tu sonrisa En el silencio Atrapado entre los meses Y el retiempo No he dejado de buscarte al despertar Ah, ah, ah Aquí me vienes Abrazándome a la idea De que regreses Porque tú sabías De un millón de veces Que no puedo ser el mismo Si no estás Si todo lo que sé Es porque tenemos Esa historia entre los dos Es porque tú hiciste Que entendiera el corazón Que antes de ti Yo no era yo Si todo lo que sé Es porque tus besos Me enseñaron que el amor Puede atravesar cualquier barrera Sin temor Yo no era así Antes de ti Nunca fui yo Y para mi madre Alba Dina Villegas Y para la familia Garbona Villegas Con mucho amor y cariño Y sigue, sigue la cumbia Románticamente Pero con sabor Aquí me tienes Aferrándome a la idea De no perderte Rescatando del vacío Algo de suerte Con besarte Que sin ti nada es igual Aquí me tienes Inventando de pretextos Para hablarte Para que no se haga Demasiado tarde Y que vuelvas a mi lado Una vez más Si todo lo que soy Es porque tenemos Esa historia entre los dos Es porque tú hiciste Que entendiera el corazón Que antes de ti Yo no era yo Si todo lo que soy Es porque tus besos Me enseñaron que el amor Puede atravesar cualquier barrera Sin temor Yo no era así Antes de ti Nunca me dio Éxitos Éxitos Que se van Directamente A tu corazón Y se acaba la cumbia Auténticos del amor Y arrancheros Te cantan los auténticos del amor Sufrir en este mundo Ha sido mi destino Por una ingrata mujer Yo la amaba con locura Nunca vio mi desventura Ni me supo comprender Por eso ando navegando Y enamorando Buscando Que me sepa comprender Que me deje toda su vida Y que sea mi consentida Y la dueña de mi querer En este mundo tan falso En este mundo es doyoso Ya tu adicto es falsedad Te prometen que te quieren Te prometen que te adoran Y al final no es realidad Te entregué todita mi alma Le entregué toda mi vida Y también el corazón Pero yo nunca pensaba Ni menos me lo esperaba Que me fuera a jugar una traición Y que me fuera a jugar una traición Eso sí que no Papá Y hacer lucha Esa noche Con padres Agua Su fin en este mundo Ha sido mi destino Por una ingrata mujer Yo la amaba con locura Nunca vio mi desventura Ni me supo comprender Pobreza ando navegando Yo enamorando Buscando Que me sepa comprender Que me deje toda su vida Y que sea mi consentida Y la dueña de mi querer En este mundo tan falso En este mundo engañoso Ya tu adicto es falsedad Te prometen que te quieren Te prometen que te adoran Y al final no es realidad Le entregué todita mi alma Le entregué toda mi vida Y también el corazón Pero yo nunca pensaba Ni menos me lo esperaba Que me fuera a jugar Una traición Porque así nos vamos Bailando y gozando Este es el estilo inconfundible Auténtico y original De los auténticos del amor Y se acaba la curia Y se acaba la curia de 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 la cur El amor para ti corazón Ya no escucho esas canciones que solías escuchar Hoy por hoy me descompone, todo me hace en ti pensar Hoy no tengo más razones, sonreír ya me hace mal Me viniste con el cuento, me metiste y ya no tengo Ya no quedan sentimientos Pero un día volverás Y me dirás hazme el amor Te perdoré en mi corazón Y me tranquilo sin rencor Lo vamos a hacer, me marcharé Ese gusto me lo daré Y de paso más aún tu placer Recordarás cuanto te amé Pero ese tema ya pasó Ahora sexo sin amor Contigo ya no quiero volver Y no es el estilo inconfundible Incomparable es la cumbia Esa, 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 esa Pero un día volverás Y me olvidás Y me olvidás hazme el amor Te perdoné en mi corazón Te perdoné en mi corazón Y me tranquilo sin rencor Lo vamos a hacer, me marcharé Ese gusto me lo daré Ese gusto me lo daré Sigue, 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 sigue Y sigue, otro gran éxito Esto suena y esto dice Hace tanto tiempo que ya no te veo ¿Por qué decidimos? Nunca más volver a hablar Al final fue amargo Triste definitivo Yo sé que fue más triste para ti Y mucho más Y así tanto tiempo que ya no te veo Pero aquí he venido porque me vine a enterar Y te dijeron cosas que me dieron con otras Y aquí mejor que sepas en mi boca la verdad La verdad Es que si estoy con otra de hace tiempo No recuerdo exactamente desde cuando En verdad yo no quería que supieras Todavía Porque si Es verdad que yo me enamoré de otra Pero aquí te llevo siempre en mis recuerdos Y agradezco tanto haberte conocido Y tú fuiste siempre un verdadero amor Porque somos Y seguiremos siendo El estilo original Y hace tanto tiempo Que ya no te veo Perdóneme guachita Te juro que lo siento Y hace tanto tiempo Que ya no te veo Pero te he venido porque me vine a enterar Y te dijeron cosas Que me dieron con otra Y es mejor que sepas en mi boca la verdad La verdad La verdad Es que si estoy con otra de hace tiempo No recuerdo exactamente desde cuando En verdad En verdad yo no quería que supieras Todavía Porque si Es verdad que yo me enamoré de otra Pero aquí te llevo siempre en mis recuerdos Y agradezco tanto haberte conocido Y tú fuiste siempre un verdadero amor Y nos vamos despidiendo Con este gran éxito Románticamente Para tu corazón Y se acaba la cumbia Y están aquí Los chicos saborados Con producciones Pobrimixer Desde el país del tránsito Y presentando esta gran obra musical Padristo a tu pie Hasta ayer Yo vivía en la oscuridad Es más Con mis ojos cerrados Negué Mi verdad Compatí Cada diente Deseo por ti Amor Y así descansaré Mi pasión Por rencor Y aquí estoy Envuelto en el amor Que se nos ve Listo para amarte otra vez Adicto a tu piel Mi error Puedo apreciarte desde aquí Y ya no me acostumbro a estar sin ti Estoy adicto a tu piel A tu piel A tu piel Y los cinco titanes de la cumbia Me presentan este gran éxito Adicto Adicto a tu piel Escucha, escucha Auténticos Del amor Me perdí Por el mundo Buscando saciar Mi sed No entendí Que era solo tu amor Que faltó Y quiero hacerte el amor Y enredarme en tus brazos de nuevo Y de suave su encender el fuego En tus labios yo sentí Y aquí estoy Envuelto en el amor Que se nos fue Listo para amarte otra vez Adicto a tu piel Mi error Puedo apreciarte desde aquí Y ya no me acostumbro a estar sin ti Estoy adicto a tu piel A tu piel Sigo fiel Y ya se despieren los cinco elementos de la cumbia Bailando y gozando Este es el estilo Estilo original Y se acaba la cumbia ¡Ey! ¡Rerrope esos chingales! ¡Oye Matías Varas! ¡Rerrope lo que dice! ¡Eso! Y con más potencia Seguimos avanzando En manos de CopiFix de Producciones ¡Y como dice! Siento que te perdí Ya nada puedo hacer Mira Estoy muriendo Dentro de mi solo hay dolor Quiero Explicarte Tú ya no quieres hablar Solo Dame un segundo Solo quería evitar un dolor Te he mentido otra vez Por cuidar nuestro amor Por evitar una tristeza más Te he mentido otra vez Porque todo es tristeza Porque hay que pagar Porque sigue el amor Sin dolor Sin tristeza Y grabamos el promete para siempre Los auténticos Los auténticos Del amor Te he mentido otra vez Por cuidar nuestro amor Por evitar una tristeza más Te he mentido otra vez Porque todo este tiempo Querer que hay Porque sigue el amor Sin dolor Sin tristeza Y muévete, muévete, muévete Y marcando la diferencia Desde el Valle del Tránsito Auténticos Auténticos Del amor Sigue, 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 sigue Señoras y señores Ya estamos listos Esto va a sonar en breve Esto suena y esto dice Ahora Y de evitar este gran éxito Con mucho cariño y amor Para mi princesa Marino Rebo Te amo y adiós Y nos acompaña con las palmas ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¡ Vida, te quiero tanto Ven, que me muero si no estás Vida, te necesito Ven, que me muero si no estás Y esto va para Copiafó, pa' llenar, pa' que el tránsito La higuera, la serena, un coquimbo o pa' que ¿Qué dice, qué dice? Vida, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Vida, te quiero tanto Ven, que me muero si no estás Vida, te necesito Ven, que me muero si no estás Y se acaba la cumbia Suavecito, finera Y nos vamos Como, te aplausos en tu mente para siempre Los chicos adorados Se despidan de corazón Y se acaba la cumbia Y románticamente Te canta quien canta Los chicos adorados Los auténticos del amor Sábado en mi habitación Escuche a nuestra canción Uh, se acelera mi palpitación La noche pide algo más Y dime tú dónde estás Y dime tú dónde estás Bordando de pretexto su corazón Cortándole las alas a mi ilusión Sabes, ya tropezamos tantas veces antes Y tengo miedo de que el mismo error Nos lleve por la calle de la perdición Sabes, dejé mi orgullo cuando vine a buscarte Y estoy dispuesto a todo por tu amor Quédeme despacito y así es mejor Uh, 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 uh Y cantando con el corazón Para el norte, centro y sur de Chile Auténticos del amor Con un buen tu habitación Y el sol que nos sorprendió Uh, 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 uh Un sol soporta la respiración Si nos dejamos llevar Si no pensamos que más Tal vez si vamos lento nos va mejor Quizás si hoy la suerte es a nuestro favor Sabes, ya tropezamos tantas veces antes Y tengo miedo de que el mismo error Nos lleve por la calle de la perdición Tú sabes, dejé mi orgullo por venir a buscarte Y estoy dispuesto a todo por tu amor Quédeme despacito y así es mejor Uh, uh, uh Y los auténticos del amor Rompiendo esquema ¿Sabes? Ya tropezamos tantas veces antes Y tengo miedo de que el mismo error Nos lleve por la calle de la perdición ¿Sabes? Dejé mi orgullo por venir a buscarte Y estoy dispuesto a todo por tu amor Quédeme despacito que así es mejor Y así nos vamos Bailando y gozando La cumbia auténtica y original Y se acaba la cumbia Auténticos del amor Auténticos del amor Y ya están aquí Para hacerte bailar Para hacerte gozar La educación joven del momento Auténticos del amor Luis Y como suenan esos chicos Roberto Quinteros ¡Eso! Me llamas Nuevamente me llamas Y pretendes que deje mi vida tirarla atrás Me buscas Nuevamente me buscas Y pretendes que sea tu paño de lágrimas Óyelo bien No pasará Porque conmigo No juegas nunca más Óyelo bien No pasará Porque por ti Te muevo de lo más Yo no soy Yo no soy Juguete de nadie Tú no puedes gustar y dejarme cuando te te dan ganas Yo no soy Juguete de nadie Tú no puedes gustarme y gustarme como si yo no me haría ganar Oye Oye Un saludo Para transporte Estoy a otras rocas ¿Quién dice? ¿Qué dice? ¡Eso! Y las palmas arriba ¡Esa! 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 ¡Póngale más cerveza! Me llamas Nuevamente me llamas Y pretendes que deje mi vida tirar atrás Me buscas Nuevamente me buscas Y pretendes que sea tu paño de lágrimas Óyelo bien No pasará Porque conmigo No juegas nunca más Óyelo bien No pasará Porque conmigo Yo no muevo un dedo más Yo no soy Juguete de nadie Tú no puedes gustar y dejarme cuando a ti te dan ganas Yo no soy Juguete de nadie No puedes gustarme y notarme como si yo no valiera nada Imponiendo Imponiendo estilo y claridad Tú no puedes gustar y dejarme cuando a ti te dan ganas Tú no puedes gustarme y notarme como si yo no valiera nada Y nos vamos Con más potencia que nunca Agradecido De toda la linda gente que nos apoya A lo largo de todo Chile Sí 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 Y se acaba la cumbia Y los auténticos del amor Con ese gran obra musical Quieren saludar A la comuna de Alto del Carmen Y sus alrededores Vamos a reverrecer Esa es la cumbia Esa es la cumbia Ese El no valora tus acciones No merece Estar contigo ni un segundo más Ese El que te hace daño Mentiras te promete Ese Deja marcas en tu cara y en tu alma Que no te estima, la aniquila, la desarma Cuando te amenaza Cuando te maltrata Y tú Debes de quererte más Y quiero mirar atrás Ya no lo dudes más Yo A tu lado voy a estar Lo que amor te quiero dar Lo que amor te quiero dar Ya no lo dudes más No lo dudes más No lo dudes más No quiero verte llorar No quiero verte sufrir No hay una oportunidad De hacerte feliz No quiero verte llorar No quiero verte sufrir No hay una oportunidad De hacerte feliz No quiero verte llorar Porque a tu lado quiero estar Cariñito Y esto es Auténtico y Original El Amor Ese Ese Que deja marcas en tu cara y en tu alma Que no te estima Que no te estima, la aniquila, la desarma Cuando te amenaza Cuando te maltrata Y tú Y tú Debes de quererte más Y quiero mirar atrás Ya no lo dudes más Y yo A tu lado voy a estar A tu lado voy a estar Porque amor te quiero dar No lo dudes más No lo dudes más No quiero verte llorar No quiero verte sufrir No quiero verte sufrir Dame la oportunidad De hacerte feliz No quiero verte llorar No quiero verte sufrir Dame la oportunidad De hacerte feliz Y se despiden los cinco titanes de la cumbia Agradecer a Producciones Covey Mixer en Vallenar Así, así, así Rico, rico Y se acaba la cumbia Y aquí va ese gran éxito musical Que te llega a entrevesar tu corazón Y esto es sueños, sueños y amor Y esto va para todas las chicas enamoradas De Chile Y como dice Es solo un capricho de su inmadurez Con sus quince años, seis clases no ve Ella se imagina en un mundo ideal En un cuento de andas, su amor llegará En la mañana, frente al tocador Peina su cabello y le pide a Dios Una palabra, un gesto de amor Que le dé consuelo a su corazón Y saludar cariñosamente a Zilán Galleguillos Tan maravilleras Tan maravilleras Y club deportivo Valeriano ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Eso! Sueños, sueños Ella tiene sueños, sueños de amor Sueños, sueños Solo una palabra, un gesto de amor Y esa gran obra musical Con dedicación A nuestro director musical Jamil Marsella Y para su pequeño Demian, Demian Alonso ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es solo un capricho de su inmadurez Con sus quince años, sin clases no ve Ella se imagina en un mundo ideal En un cuento de andas, su amor llegará En la mañana, frente al tocador Peina su cabello y le pide a Dios Una palabra, un gesto de amor Que le dé consuelo a su corazón ¡Y que llone! ¡Que llone esa guitarra! ¡Héctor Mancilla! ¡Qué dice! ¡Qué dice! Sueños, sueños Ella tiene sueños Sueños, sueños de amor Sueños, sueños Solo una palabra, un gesto de amor Y se desfine con estilo y elegancia Los chicos adorados de la tercera región de Chile Los auténticos del amor Y te cantan, te cantan con el corazón Porque vuelven nuevamente Los chicos adorados De la tercera región de Chile Y las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Así, 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 así Y para la copia Auténtica y original Y todo es la cuncuna Los auténticos del amor Te culpas de tus noches sin dormir Por haber pensado solamente en ti Yo ahora extraño todo de nuestro pasado Te culpas de engañar mi corazón De sentarte sola en el sillón A llorar los besos que ya no los damos No insistas Pidiendo perdón No busques razones El tonto fui yo Es mi culpa no haberte amado tantas madrugadas Me arrepiento de entregarlo todo sin pedirte nada Es mi culpa Es mi culpa por quererte más Que lo que tú esperabas Y dejarte ver que yo por ti Me moría de ganas Fuiste toda mi vida Suéltame sin medida Es por eso que ahora vuelves Arrepentida Y saludar cariñosamente A la linda gente de Ohio Que dice, que dice Morena Rojo Vamos arriba y dice ¡Hey! 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 Y no insistas Pidiendo perdón No busques razones No busques razones El tonto fui yo Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Me arrepiento de entregarlo todo sin pedirte nada Es mi culpa Es mi culpa por quererte más Que lo que tú esperabas Y dejarte ver que yo por ti Me moría de ganas Fuiste toda mi vida Suéltame sin medida Es por eso que ahora vuelves Arrepentida Porque somos Tu agrupación Cubedil Más auténtico de amor Con producciones Cubedixer Para todo Chile ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, 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 no Y este es el estilo mancherísimo Y como piques a cuncuna Auténtico del amor, compadre Solitario en el rinconio de una cantina Alcance a escuchar una conversación Dos tipos que hemos saltado presumida Sus jugadas en el pócar del amor Sus regatos se contaban cada historia Alardeando lo que hacían en la cama Se notaba que tenían buena memoria No olvidaban ni los nombres de las damas Yo alcé mi copa y les dije Señores no quisiera interrumpirlos Por las damas que nos han hecho felices Me pongo yo de pie y por ellas brindo Un caballero discreto Todo lo que sucede en una cama Es un asunto secreto Sin caballero no hay drama Solitario en el rincón de una cantina Alcance a escuchar una conversación Dos tipos que hemos saltado presumida Sus jugadas en el pócar del amor Sus regatos se contaban cada historia Alardeando lo que hacían en la cama Se notaba que tenían buena memoria No olvidaban ni los nombres de las damas Yo alcé mi copa y les dije Señores no quisieran interrumpirlos Por las damas que nos han hecho felices Me pongo yo de pie y por ellas brindo Un caballero discreto Todo lo que sucede en una cama Es un asunto secreto Sin caballero no hay drama Música 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 Música